Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les toca lo que es la compatibilidad entre el signo de cáncer y el signo de capricornio para el mes de mayo del 2019 vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y como va a estar su energía en este momento ok, entonces vamos a ver cáncer con capricornio o capricornio con cáncer ok, aquí los veo tienen dos caminos primero que nada si hay comunicación entre ustedes dos si hay comunicación clara, comunicación efectiva y comunican lo que quieren, se ponen de acuerdo en lo que quieren en lo que van a hacer juntos se van a abrir los caminos tanto el cuatro de bastos como el de espadas nos habla de apertura de caminos nos habla de la oportunidad de crear algo en conjunto pero si ustedes dos no se ponen de acuerdo no saben lo que quieren no hablan las cosas no le dicen a la otra persona mira sabes que yo quiero una relación yo quiero nada más amistad yo quiero nada más tener una aventura yo quiero que nada más seamos compañeros de trabajo etc, etc ok, si no se hablan las cosas tal como son simplemente los caminos se van a cerrar las puertas se van a cerrar y incluso puede haber traiciones puede haber cuestión de cortar esta relación ok, entonces los veo si hablan claro se abran los caminos y pueden seguir avanzando en conjunto si no hablan claro se cierran los caminos se cierran las puertas y es momento de cortar con esta relación ok, entonces tengan mucho cuidado con esto esto, si no hablan claro pues pueden perder a esta persona ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale a like y comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego perdón perdón